A ver, a ver, ahí estamos grabando. Muy bien, muy buenas tardes compañeros y compañeras de la Universidad Popular Homero Manzi y la TVP Televisión del Pueblo. La verdad que se complace en presentar a este gran compañero, también fundador de la Universidad Popular Homero Manzi, el compañero Roberto Perdía. Roberto Perdía va a charlar con nosotros hoy sobre la soberanía alimentaria y el poder local. ¿Cómo te va Roberto? Bienvenido. Muchas gracias. Yo diría que lo posible igual de presentar a los compañeros y demás, ya después entramos en el tema. Perfecto. Bueno, en primer lugar el compañero Edgardo Collado, dirigente telefónico y miembro fundador de la agrupación Homero Manzi, de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. Un rápido saludo, así pasamos a la charla de cada uno. Ustedes rápidos saludos. ¿Cómo te va Edgardo? Hola, muy bien. Un gusto estar en esta reunión. Un abrazo a Roberto y a todos los compañeros. Muchísimas gracias Edgardo. Saludamos también a la compañera Vichy López de Rosario en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va Vichy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a la reunión y bueno, vamos a disfrutar nuevamente de la exposición de Roberto. Gracias Vichy. Pasamos ahora desde Rosario, provincia de Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires. Así está en el partido de Almirante Brown, Eduardo Fabiani, presidente de la agrupación Homero Manzi y fundador de la Universidad Popular, que lleva el mismo nombre. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están compañeros? Celebro mucho estar en esta reunión y agradecerle profundamente a Roberto su charla con nosotros. Un fuerte abrazo a todos. Gracias Eduardo. Y vamos a hablar también con un luchador social, compañero Juan Manuel Moreno. ¿Cómo te va Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo le va compañero? Yo soy Juan Manuel Moreno, de la Resistencia Unida y Popular, de Almirante Brown, casualmente. Muchísimas gracias Juan Manuel. Carlos de los Santos, también de Homero Manzi, ahí nos está escuchando, fundador de esta querida Universidad Popular, que ya tiene dos años, desde el 2018. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, saludo para todos. Quiero avisar que Estela Maris, Aló, no puede estar porque tiene problemas de internet y lo demás, pero después vamos a pasar a algunos escritos que ella gentilmente los ha cedido, así que en otro momento los pasamos por acá. Perfecto, muchísimas gracias. Saludamos ahora también del partido de Almirante Brown, agrupación Homero Manzi, el compañero Carlos Fernández. ¿Cómo te va Carlitos? Carlos Fernández. Dale, seguí, dejó la foto, dale. Bueno, seguimos. Bueno, ahora sí, hecha las presentaciones, le damos la palabra al querido compañero Roberto Perdía. Adelante Roberto. Bueno, compañeras y compañeras, muchísimas gracias por esta invitación, que surgió un poco después de la charla, una charla que quedamos el otro día, la semana pasada, con agudos compañeros de Homero Manzi, y que tiene que ver con los temas centrales de hoy. Todo ese tema alimentario, que tiene un montón de variables. Yo quería empezar esto, trataré de ser más o menos breve, 20 minutos, para que después podamos seguir conversando entre todos. Recordando una cosa de un viejo compañero, que ya no está con nosotros, Mauricio Pellucer, que fue el primero que tradujo un libro de Soros en la Argentina, que escribiera hace años atrás un trabajo sobre ensayos sobre la economía del desastre y la reconstrucción del hombre. Y este compañero se publicó en el año 94. Este compañero, me acuerdo que en el 97, en una charla que tenía, le contamos cada tanto en un barcito ahí cerca de la oficina en Tucumán, ahí en la capital, y él lo que me decía, Ustedes, dice que conocen a la gente de Gran Buenos Aires, yo les pedí un favor, díganle a los compañeros que hagan algo, que produzcan algo en sus casas, donde sea, porque nos vamos a comer unos a otros, no se dan cuenta de la dimensión de la crisis que se viene. Bueno, eso pasó en el 97. Cuatro años más tarde fue el 2001, ¿no es cierto? 2002. Bueno, eso fue un ensayo general. La crisis vino, o vino vestida de dos maneras. Y cuento en honor a Preluque, realmente un visionario, acerca de los tiempos que se venían. Los dos modos que se presenta la crisis son uno bajo la forma económica, es la que venía desarrollándose y de la que él hablaba, ¿no es cierto? Esta crisis económica recurrente, la crisis del sistema como tal, y que se iba manifestando cada día con mayor dureza. Cambiaban los gobiernos y lo que pasaba con la crisis es que la crisis se iba profundizando, no que se iba resolviendo. Eso es un aspecto. Pero en un momento de la crisis ocurre un fenómeno mundial, esta pandemia, el COVID-19, el coronavirus nuevo, qué sé yo, que se combina con la pandemia. Entonces, frente a eso hay como distintas miradas. Uno procurando explicar que todo lo que pasa tiene que ver con el coronavirus. Otros que de un día colocan el problema en el mundo anterior que se miraba. Yo creo que una cosa y la otra van de la mano. En algún momento, todas las macanas que la humanidad se estaba mandando, aparecieron bajo la forma de esta crisis del coronavirus. En estos días, por ejemplo, hay un temita que a mí me llamó la atención, todo este problema de que los deforestadores, los deforestadores, han entendido que su actividad es esencial, ¿no es cierto? Entonces, no solo que se vieron deforestando, sino que incrementaron la deforestación durante la crisis del coronavirus. Tanta hipocresía, tanta mentira, tanto crimen de pena. En la Argentina fue apenas un 6% lo que se incrementó. En Brasil fue el 25%. Y digo esto porque tiene que ver con el problema de fondo. Esta destrucción que estamos haciendo de la naturaleza, básicamente del mundo forestal, con los bosques y demás, es una contribución más a la destrucción de un mundo, ¿no es cierto? Y a generar fenómenos como el de este coronavirus, donde no son pocos los científicos que hablan del vínculo entre los animales y las personas y la transferencia de patógenos que es lo que genera la pandemia. Pero ellos siguen, siguen trabajando. Muchos de ellos tienen mucho que ver con los gobiernos de los últimos años en el caso argentino. No conozco Brasil, me imagino que debe ser peor todavía. Entonces, digo esto para decir de qué manera, mientras se combate la crisis y este problema, la pandemia, con mucho esfuerzo y demás, por el otro lado, se la sigue alimentando. No es a esta pandemia, pero sí a otras que vendrán. A otras que vendrán porque el drama no es solamente de esta pandemia, el drama es de una humanidad que en definitiva fue cambiando las reglas de juego, el equilibrio que tiene la humanidad, en detrimento de las relaciones normales que se puedan dar en la misma. Y creo que ahí está una de las claves. Entonces, el tema nuestro, ¿cómo respondemos a eso? Lo primero, lo primero es dar cuenta de la situación. Dar cuenta de esta vinculación entre la pandemia y nuestra propia situación, ¿cierto? La historia de lo que veníamos padeciendo. Es la primera cuenta. Si no damos cuenta de esto, o si no comprendemos este fenómeno, todo lo que sigue es inútil. ¿Para qué sigue? Si hay una explicación racional más, no sería la comprensión del fenómeno. Yo creo que acá va a hacer falta mucha comprensión para tener la audacia suficiente para cambiar esta regla de juego. Y en eso, yo no todavía hablaba de una serie de estadios, o hipótesis, o etapas. No importa, como la querramos denominar. Lo que ya significa que había una serie de cosas que podemos ir haciendo en este camino. La primera, la primera de todas, y obviamente, darle sobrevivencia a la raza humana de la alimentación. Entonces, no es casual. Y eso, cualquier persona con dos dedos de frente lo tiene claro, o lo entiende, o sabe que es así. El gobierno esto lo está haciendo. Lo está haciendo no solo manteniendo con muchas dificultades el problema, no son dificultades de ellos, sino dificultades en la distribución. Hoy estamos viendo como tenemos varios problemas en varios distritos acerca del sistema alimentario. El problema es la distribución de los alimentos, ¿no es cierto? Y lo segundo, cuando se han puesto en marcha, y me parece elemental, como es el IFE. Y que permite que una masa importante de argentinos pueda sobrevivir. Fíjese que el IFE llegó a nueve millones de personas, prácticamente. Eso implica que hay nueve millones de personas que no tienen un ingreso asegurado en otra parte. Creo que esto es un detalle que nadie se lo esperaba. Tampoco el gobierno, cuando empezaron a hablar del IFE, hablaban de cuatro millones, cuatro y medio, terminó en nueve, de los once que se presentaron. Esto nos da una dimensión de la crisis en la Argentina. Pensemos que el IFE es uno por lugar, digamos, por casa. Lo cual supone que por lo menos tenemos que duplicarlo. Y ahí tenemos entonces 18 millones de personas que están fuera del sistema de un trabajo formal, de un plan, de lo que fuera. Entonces lo primero, alimentar a la población para sobrevivir. La primera etapa, me parece. Hay una segunda, que es, además de alimentar, que es lo que hoy en día parece, y por lo que en general las organizaciones sociales luchan y demás, pero es una tarea limitada, la tarea que se agota en la existencialismo, que desgraciadamente ha sido prácticamente la única política que se ha dado en los últimos años como eje de la atención social hacia los sectores más vulnerables. Y yo creo que no solo que no es la única, sino que si no logramos salir de ella, esto se va a repetir cada día en peores condiciones y para mayor número de géneros. No sé hasta cuándo aguantará el Estado para resolver y atender este problema. Entonces, hay que salir del problema, salir, hay que superar, digamos, el problema del alimento para empezar con un sistema de producción. Además del régimen que se puede garantizar, de la renta universal, o el nombre que nos querramos poner, tenemos que pensar en la producción, la producción de bienes y servicios. Digamos que el pueblo sienta que sirve para algo, porque si no, de alguna manera somos una especie de componente pasivo de la crisis que se da, de la crisis que se da que tiene en definitiva como un rasgo central esta crisis del sistema capitalista. ¿Por qué esta crisis estalla? Estalla porque en definitiva hay una sobreproducción que el sistema tiene, hay una capacidad de producción y hay una incapacidad del consumo por otra parte. No hay gente que pueda pagar el consumo de lo que somos capaces de producir. Entonces el sistema optó para que la acumulación económica, esto lo viene haciendo desde hace varios años atrás, pase de los sectores productivos a los sectores financieros. Entonces la acumulación pasa centralmente por el mundo financiero, por fabricar plata, valores, mecanismos, virtualidades con las que ellos crecen. Transforman después sus virtualidades en tierra y ladrillos. El ejemplo de esto en la Argentina es el grupo que hacen lo de Einstein, ¿no es cierto? Y la gente de este hombre que maneja ahora el sistema energético en la Argentina, que durante muchos años lo que hicieron fue acumulación por el sector financiero y después se dedicaron a comprar tierras, a comprar edificios y demás, y hoy ya llevaron de lo virtual, de lo que sale en las pantallas y los negocios que hacen con estas pantallitas las transformaron en ladrillos. Y es lo que están haciendo. Esas son las reglas de juego de este capitalismo, donde la acumulación central, a través de la cual van comprando al resto de cosas materiales de la sociedad, es en definitiva por la vía financiera. Pero eso está estallando, eso es lo que está estallando, porque no hay capacidad de consumo de todo lo que es producto. Y vamos a emerger de esta crisis bajo condiciones peores que las anteriores, ¿cierto? Peores porque la concentración va a ser mayor. Creo que el otro día mencionamos algo de esto, en el sentido de cómo las grandes empresas informáticas son las que se están quedando con la mayor parte de la acumulación. No solo que no pierden, sino que han ganado enormemente. Se habla que en los primeros dos meses de esta pandemia mejoraron en un 15% el valor de sus acciones. Es decir, los enriquecieron. No es casual. Y lo que nos pasa hoy acá es la prueba de esto. Esto no le pagamos a un colectivo para llegar a la zona, o el tren, o la nafta. No. Estamos trabajando a través de la vía informática porque es la forma que tenemos para comunicarnos. Esto en algún lado ellos lo cobran. Entonces, esto es lo que nos está probando de qué modo van acumulando. El trabajo, o el teletrabajo, es otra manifestación de este fenómeno, trabajar desde la casa. Son cuestiones que la vamos sirviendo cuando vayamos saliendo de estas crisis. Y que nos van indicando de qué modo la concentración se va a ir proponizando. Todas estas empresitas que van cerrando y obviamente alguien se va quedando con lo que esta empresa proveía o vendía, etc. Y bueno, y eso va subiendo para arriba. Y el nivel de concentración llega hasta donde ve. Esa es una realidad. Entonces, lo primero es alimentarles. Hay una segunda etapa que es empecemos a pensar en producir. En producir algo. En producir por nosotros mismos. Que no quedemos pendientes solamente de lo que el Estado nos va a dar. ¿Cierto? Porque eso tiene límites. Y el día que el Estado pueda estallar va a ser dramático. Realmente ahí sí vamos a volver a este anuncio que nos hacía el viejo Perluca. O nos vamos a comer unos a otros. Bueno, eso es logrado. Entonces, para evitar eso empecemos a pensar en producir. Lo primero que tenemos que hacer. Y producir qué cosa, ¿no es cierto? Ya viene el tema de fondo un poco de esto. Lo primero que tenemos que producir es lo que nos garantiza la alimentación. Entonces, yo creo que y ahí viene el tema de la soberanía alimentar y todo lo demás. En el sentido de empezar a producir en función de los propios que debemos y podemos consumir nosotros. Esa es la primera tarea que hay por delante. Y es la primera actividad. Y cuando decimos esto estamos hablando de lo que podamos hacer desde el fondo de la casa. En los terrenos fiscales. Donde fuere. Bueno, todavía está circulando una marcha al campo que está redimitando una ley que se intentó por los 70 para volver al campo. Está la propuesta que se hizo de organizaciones sociales hace un mes atrás. Está el tema en definitiva de la propuesta que también hizo otra organización, el MTE, Juancito Grabois, en el sentido de la reforma agraria, etc. Hay una idea de que este tema está sobre la mesa. Eso es un gran avance. Es un gran avance. Hay los compañeros de la agrupación, de ciertos, saben, hemos charlado ya hace algunos años atrás, venimos charlando de esto, de cómo ponemos el esfuerzo en la producción propia de alimentos. Y esto es un fenómeno que tiene que ver con el tema alimentario, que es la subvivencia del pueblo, de la gente. Y tiene que ver con un tema cultural. ¿Qué les interesa a las empresas? No les interesa que los pueblos produzcan sus alimentos. Les interesa que se los compren a ellos. Y a ellos les importa generar una cultura alimentaria, ¿no es cierto? Que sea universal, que se consuma lo mismo en África, en Asia, en América Latina o en la China o en la Cochichina. Porque además eso aumenta al generarse volúmenes de magnitud universal, digamos, aumenta la capacidad, disminuye el costo y aumenta la ganancia. Pero además encierra otro valor que es fundamental. Rompe con la cultura local. Rompe con la cultura local donde cada pueblo en definitiva tiene su característica. Y uno de los elementos básicos de esa característica es el alimento. Es decir, el gusto que cada pueblo tiene, tiene que ver con lo que come, con lo que se alimenta. Y cada pueblo tiene su orgullo y demás. Desde cómo hago las pastayutas hasta cómo hago los té que yo consumo, ¿no es cierto? De todo punto de vista. Entonces, romper con eso es también romper con lo que serían las culturas locales e incorporar un sistema de cultura universal que ellos controlan. y demás. Entonces, trabajar por una producción que esté centrada en lo que uno mismo pueda producir es centrar las bases de una soberanía nueva y una soberanía distinta. Y donde además eso crece a nivel local. Que no es la única forma de crecimiento local. Por ahí después podemos charlar ya en materia de servicios. También los compañeros lo hemos charlado varias veces de qué modo algunos servicios locales donde el pueblo organizado podía tomar esa soberanía distinta y mano. Y lo conversamos concretamente en el tema de salud. Y como salud podemos repetir y hablar también y ya sería un cambio de calidad impresionante en el tema educativo. Es decir, de qué modo el pueblo se va apropiando aquellos servicios esenciales. Esenciales en serio, ¿no es cierto? Y a través de esos servicios esenciales va transformando su propio poder. Es decir, creo que y entonces con esa autonomía productiva en las manos y esa autonomía de servicios que los pueblos puedan recuperar podemos generar otras bases de un modelo distinto. ¿Cuál es en definitiva? Porque no es solo se trata de producir cualquier cosa sino que podemos y debemos articular esa producción en el territorio. Yo el otro día les ponía un ejemplito chiquitito, ¿no es cierto? Yo les decía cómo por ejemplo podemos articular desde la producción de girasol hasta el choripán que estamos vendiendo en la estación del ferrocarril o en la parada del hombre. ¿Cierto? Cómo ese proceso abarca 6, 7, 10 procesos en el medio cada uno de ellos puede tener autonomía y de él puede vivir un número importante de personas. Decía girasol por poner un tema producimos el girasol con ese girasol podemos alimentar qué sé yo criar no es cierto criadores de criaderos de aves o de cerdos en la zona con esos criaderos ¿no es cierto? ¿Por qué? Decía girasol porque con el girasol producimos un aceite que tiene mercado controlado en el mundo por la capacidad nuestra eso es Vicentín la crisis o el problema de Vicentín pasa por el aceite pero digamos hay una perspectiva mundial de que podamos colocar un volumen de producción importante además de cumplir con las necesidades y demandas locales un resto del aceite ese espele o esa lo que me queda no es cierto de vivo que puede ser utilizado como alimento para animales aves cerdos y demás con esas producciones podemos llegar a armar pequeños frigoríficos locales o mataderos locales ahí hay que pensar en que los municipios tienen que recuperar la autonomía y no dejarse corrernos hoy cada día más cuando recorremos las góndolas de los supermercados nos encontramos con la carne congelada esa carne que seguramente se produce en mis pagos por pergamino o se produce por el centro de la provincia de Buenos Aires recorre 300 500 kilómetros para llegar acá acá se la procesa y se la manda de vuelta congelada allá ¿para qué eso? ¿para qué eso? y en el lugar se puede matar a los animales con caractías ¿cierto? y se los puede consumir y se los puede procesar ahora sí cuando nos metemos en eso estoy seguro que van a aparecer periodistas que van a acusar de que no se violan las normas sanitarias etcétera ojo pero digo eso es una tarea para ustedes compañeros que tiene mucho que ver con el tema municipal que no se dejen correr que no se dejen correr por la propaganda acerca de que no tenemos que garantizar que pase a grandes frigoríficos a grandes puntos de concentración claro en el medio recorre 500 kilómetros y queda dependiendo de las grandes empresas transnacionales pues tenemos que encontrar mecanismos mucho más sencillos y mucho más respetuosos de nosotros mismos qué sé yo tomemos el tema de la leche la leche que consumimos nosotros cuántas vueltas y kilómetros recorre para volvernos cierto y recorrer todo el país cuando la podíamos estar trabajando tranquilamente en cada lugar y explotándola y produciéndola y disminuyendo notoriamente los costos entonces digo y de esos frigoríficos o esos pequeños frigoríficos mataderos depende de lo que estemos hablando podemos estar pasando para que inclusive esa producción obviamente se distribuya por los mercadistas locales o por las ferias locales o por los mecanismos locales donde otros lo van a comercializar ¿no es cierto? y un último tema de esto si queremos todavía después tendremos los mecanismos a través de lo cual se transforma en comida directa yo les ponía hoy el ejemplo que es el almirante Brón Banca la posibilidad debe haber de los chulengos populares ¿no es cierto? en las grandes esquinas o en las esquinas donde hay mayor tráfico para que la gente consuma sus sus lomitos sus sus choripanes etcétera todo ese ciclo ¿no es cierto? en cada uno de esos ciclos puede haber cientos de personas trabajando en el entorno al tema alimentario y lo estamos haciendo según nuestras necesidades y según nuestros gustos y digo necesidades y gustos necesidades y gustos yo hace ya como ahora unos 15 años por ahí un día no sé por qué fui a una charla de un embajador chino que me impresionó mucho entonces el embajador chino en medio de la charla nos dice porque nosotros en un momento dado tuvimos que definir qué hacíamos porque se estaba incorporando la cultura de de la ¿cómo se llama los chiquititos que se pone la de la hamburguesa la cultura de la hamburguesa entonces dice teníamos las dudas ¿qué hacemos? compramos las hamburguesas ¿no es cierto? como nos lo venden en mercados mundiales y le damos a la gente hamburguesa y después dijimos no vamos a comprar la carne ¿por qué? y porque la producción de hamburguesas en el mundo tiene connotaciones culturales muy fuertes ¿cierto? ya lo sabemos con los grandes los grandes marcas de hamburguesas en el mundo entonces dice el día de mañana tenemos un problema político y esos estados que nos proveen de hamburguesas marcas que son hombres nos dejan de proveer vamos a tener una rebelión social por las hamburguesas entonces mejor compremos la carne la carne común y si la carne siempre tiene muchos más países que la distribuyen y la venden comprémosle a esos países y hagamos las hamburguesas nosotros y le ponemos nuestros gustos vamos a tener hamburguesas chinas hamburguesas chinas entonces no vamos a tener problemas de que alguien un día digo no no te venda hamburguesas si no haces tal o cual cosa respecto a la energía nuclear o al tema de tal viaje espacial o tal inversión entonces tenemos autonomía ¿no es cierto? en torno a la hamburguesa entonces volvemos al tema si podemos llegar a cubrir nosotros mismos ese recorrido y no depender de las culturas que nos quieren imponer esto lo que digo es cambiar la forma de pensar dar vuelta la cabeza y empezar a pensarla de otra manera y cuando nosotros hayamos logrado articular esas economías de otra manera ¿no es cierto? es cuando estaremos alcanzando la soberanía alimentaria no solo la soberanía alimentaria sino si lo hicimos correctamente también estaremos poniendo en marcha un sistema económico diferente donde la renta las ganancias van a quedar en cada lugar no se van a ir concentrando en las grandes empresas internacionales que van a girar los fondos o lo van a evadir o lo van a mandar a sus matrices que están unidos de interés entonces cerramos un ciclo donde ganamos soberanía alimentaria ganamos además soberanía financiera soberanía económica y estamos poniendo en marcha un proceso distinto eso es lo que quería significar el otro día con ese estadio con etapa donde eso termina desde imaginar salir del problema asistencialista empezar a producir lo que sea pero empezar a producir colocar el eje de esta producción como paso siguiente a lo alimentario pensando en la familia pensando en lo local y de ese proceso plantear su interconexión con autonomía en cada sector no estoy planteando que una empresa se arme para producir desde el girasol el aceite tal cual cosa hasta terminar en el chulingo en el bar no cada sector no es cierto tiene su autonomía para producir en todo caso la presencia del estado o de la autoridad que exista bajo la forma de estado es que tendrá que regular las ganancias de cada sector para que no encontremos que uno se queda con los grandes beneficios y el otro pierde en el punto que está en esa cadena y armar las cadenas completas y si des pensar además lo local desde otro lugar no es pensar lo local como una forma dependiente del sistema estatal no lo local es una forma de estado la primera sustancial y más poderosa forma de estado es el nuevo estado en definitiva donde lo chiquito lo local lo comunal como le llaman a los venezolanos esté en el punto central eso sería dar vuelta a las cosas y pensarla de otro lugar esa es un poco la idea que yo creo que ya hoy en día dejó de ser un problema teórico esto teóricamente se planteó inclusive cuando Venezuela tenía las posibilidades de hacerlo hubo una elección en la cual Chávez propuso el sistema de poder comunal como un nuevo sistema de poder institucional fue la elección que perdió la perdió por los propios caudillos de su propio partido que se negaban a darle poder porque yo me imagino a nadie le interesa a todos los que tienen vínculos con el sistema de poder le interesa mantener esto porque en eso le va la vida le van los ingresos le va su historia y eso es lo que tenemos que enterrar y crear otra cosa generar una nueva transición hacia otro rumbo esa es un poco la clave de lo que yo creo podemos hacer y esta crisis que tiene dos dos formas de presencia la sanitaria y la estructural económica nos da las posibilidades la económica venía avanzando con este rumbo con esta crisis se incrementó el rumbo lo que no quiere decir que cambió lo que quiere decir que me parece que lo que ocurrió y está ocurriendo es que va a parecer bastante peor que antes pero con un problemita si nosotros sabemos aprovecharla es probable que dentro de ella generemos las condiciones para que en una segunda etapa no me pregunten por los años yo se les dije nosotros tenemos por delante la eternidad ¿no es cierto? entonces en una segunda etapa podamos dar vuelta la cosa porque mantener esta situación simplemente empeorándola significa prácticamente incrementar la esclavitud del pueblo y hay que ver hasta donde los pueblos están dispuestos a ser esclavos entonces esa es la fortaleza que tenemos en nuestras manos y esa es la fortaleza que tenemos que empezar a desarrollar en todos los lugares se puede hacer algo se puede hacer en esta dirección y un poco la idea de esto que quedó como una charla que nació es un intercambio de opinión era el fundamento de lo que quería transmitir y acá bueno cumplí mis 20 minutos casi media hora y le pido intercambiemos opiniones sobre este tema según la apreciación que tengan ustedes muy bien compañeros quedan en uso de la palabra los compañeros que quieran opinar activen al micrófono en los que van a hablar por favor activen el micrófono bueno buenas tardes compa yo soy Juan Manuel Moreno un pequeño militante de una organización barrial ¿no? me siento muy muy identificado con lo que plantea el compañero este la realidad es tal cual la ha desplayado y el desafío es enorme ¿no? pero creemos que ya tenemos experiencia en lo que terminan estas crisis totalmente capitalistas ¿no? una crisis donde nos imponen o nos someten mejor dicho de distintos grupos monopólicos ya sea a través de la pandemia las grandes mentiras corporativas que traen nosotros cuando hablamos de experiencia lo más cercano que tenemos la crisis fue del 2001 2002 2000 2001 2002 donde se había volcado la gente y había aprendido de alguna manera esa economía popular que buscamos ¿no? esa no depender de un grupo monopólico sino de de hacer su propia mano de obra y de alguna manera aprender a convivir sin el poder monetario a través del trueque ¿se acuerdan que había grandes lugares de trueque donde la gente hacía su mano de obra e intercambiaba su verdura su carne su vestimenta hasta muebles me acuerdo que se había en su momento puesto ahí a esa economía ¿no? creo que el camino pasa por ahí más cuando buscas la independencia del poder económico ¿no? donde nosotros creemos firmemente como organización social por la cultura del trabajo y no por la explotación de 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 empleadores hacia empleados este calculo que el camino es ese y creo fervientemente que ese es el camino día a día lo empujamos ¿no? con distintos compañeros como los compañeros de la UTT que son los compañeros de la de la Unión de Trabajadores de la Tierra nosotros en nuestro territorio que fomentamos el consumo de las huertas familiares la explotación de la tierra propia nuestra y no de de grupos monopólicos ¿no? Acompaño 100% lo que dice compañeros estoy de acuerdo ahora eso también denota que la pelea es titánica ¿no? porque vamos a pelear contra contra todo un poder que se revela eso donde cada vez nos quiere más esclavos y más sometidos ese es el desafío real también comparto lo que dice de que cada territorio tiene su su municipio digamos tiene su su interés propio también ¿no? con esos grandes parques industriales que terminan siendo funcionales al mismo sistema que queremos compartir o romper de alguna manera comparto yo hoy si bien comparto y agradezco la invitación a estas reuniones tengo un caso muy particular si la organización está en la calle cotidianamente reclamando alimentos peleándola día a día con una gama de compañeros que venimos organizando hace muchos años mi caso particular es muy muy particular yo hoy me encuentro detenido por una causa armada por la policía bonaerense entonces tengo como mi compromiso de militante que llevar esta discusión hacia adentro que me interesa y la voy a llevar como la venimos llevando hace muchos años adentro de la organización ¿no? con hechos concretos con debate con discusiones de alguna manera nucleándonos y solidarizándonos con distintas organizaciones hermanas que hermanadas en un mismo camino le damos la lucha contra el sistema la verdad es interesante muy interesante lo que se plantea me gustaría seguir participando de lleno en todo lo que se pueda hoy es este tema puntual pero que no es menor pero también va a traer colisión de otros temas así que muy enriquecedor el debate lo agradezco y le cedo la palabra a otro compañero que se quiera flasher gracias Juan Manuel está en uso de la palabra el compañero Carlos Fernández adelante Carlito ¿me escuchan compañeros? sí perfectamente bueno bien muchas gracias me alegra mucho poder hablar bien estaba recién escuchando a los compañeros y es un tema trascendental porque es lo primero la primera necesidad que tenemos yo vuelvo a la última charla que habíamos tenido un poco para recuperar ese concepto de lo que quería el plan Vuelto al Pueblo el plan Vuelto al Pueblo hablaba de regionalización descentralización planificación la implantación de observadores justamente sobre esas regiones en el cual integrarían a las provincias las provincias en muchas provincias tienen muchas cosas en común y otras que no tienen tanto por lo tanto todo lo que tenga que ver con todo porque estamos hablando de la producción estamos hablando de la educación del medio ambiente que es tan importante tengo ejemplos todo lo que viene del plan Vuelto al Pueblo es originado en la experiencia muy poco es de tablero muy poco es yo soy arquitecto pero muy poco es de tablero de oficina todo viene de la experiencia del trato con el otro de la necesidad del otro cuando uno quiere saber cómo siente la otra persona es estar con la otra persona y en lo que hemos este llevado a este plan es justamente eso el sentir del otro hay muchas experiencias voy a contar un par nomás hay una cosa que quería que me olvidaba era la introducción de un sistema matemático que se llama camino crítico que se puede implantar tanto sea por ejemplo en la madre de las industrias que es la construcción el camino crítico habla de la perfecta introducción de los pasos recién el compañero perdía hablaba justamente de los de los de los momentos de las de las cosas que deberían aparecer en determinado momento para que eso sea realmente productivo y bueno el camino crítico habla justamente de los de los momentos en que qué es lo que tiene que aparecer y a veces son cosas diferentes por ejemplo hablemos de la construcción que tiene tanta gente ocupada que bueno que eso es llevado a todo el país el camino crítico habla de que cada gremio tiene que aparecer en un momento determinado y nunca va a aparecer un tipo repetido o sea un personal repetido en una tarea distinta ese famoso decir yo hago todo yo hago esto yo no debería existir más esa es una es una una forma de ser muy arcaica muy muy frena todo lo que tenga que ver con la producción y la ocupación de la mano de obra así que lo mismo es llevado a distintas a distintos trabajos como en el caso de la agricultura como en el caso de la producción de alimentos otro tipo de alimentos las comunicaciones por ejemplo también así que bueno ese es un tema así que lo pongo como título es el camino crítico que simplemente que cada gremio que cada 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 trabajo aparezca en el momento justo y no y no sobrepase a otros trabajos voy a contar una cosa que es el otro punto cuando hablo de la regionalización y recién se nombró la compañera está hablando justamente de la reforma agraria años atrás estuve viajando con mi hermano yo en ese momento estaba llevando a Zapala neumáticos para unas máquinas viales lo llamativo de la situación fue que el que compraba los neumáticos era un abogado en ese momento estoy hablando hace 12 años atrás una cosa así el gobierno de Neuquén estaba entregando tierra y que te daba un cierto tiempo para poder hacer algo en ellas a un precio pero regalado muy barato tanto así que yo pude haber tenido unas 5 hectáreas por ejemplo bueno el caso es que este señor abogado necesitaba esos neumáticos ¿para qué? él con esos neumáticos le ponía las cubiertas a las máquinas y con las máquinas hacía un trazado en el desierto donde no había absolutamente nada ni un arbolito nada hacía un arroyito y el arroyito llegaba hasta un río y entonces el río empezó a tirar agua y pudo armar una el cultivo de la vid donde no había absolutamente nada nosotros nosotros vemos eso por ejemplo cuando venimos de por ejemplo de Buenos Aires a Neuquén Colombia 25 Mayo Catriel Añelo por ejemplo toda esa zona está toda está provista de agua a través de de como este pequeños canales y cada canal llega al lugar de producción pero hay que ver cuando los demás productores por ejemplo en Río Negro que hacen con la producción es un punto negativo que hacen la producción cuando la producción se compra por ejemplo en La Pera en Ashen se está comprando a 3, 4 pesos el kilo y acá vale 10 veces más entonces ¿por qué es eso? y ¿por qué genera ese prejuicio? bueno y así también el otro punto el problema ambiental que es bastante grave por ejemplo yo estuve trabajando en la provincia de Santa Fe en la zona de Villa Cañaz que es la zona productora más importante prácticamente considerada en el planeta cuando las 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 corrientes térmicas caen justo en verano llueve a tiempo jamás a destiempo todo lo que se produce ahí es perfecto y lo tenemos acá en la Argentina en un triángulo famoso que es Junín Menado Tuerto y Pergamino como recién hablaba el compañero tanto así que es la atracción de muchas compañías del mundo o de Estados Unidos por ejemplo Cargill Casse así unas cuantas el tema pasa por la por el glifosato que es lo que produce cáncer y otro tipo de problemas en la salud de los que viven ahí ese es un tema a resolver tanto así que estuve siempre observando como la gente fue fue llevando mal ese tema y mucha gente se murió a raíz de eso que nunca hubo una política acerca de eso tenemos que resolver el problema ambiental también de la provincia de Buenos Aires yo trabajo hago trabajos en la zona de incluso trabajé políticamente en la Oma de Zamora haciendo veredas para la gente que tiene necesidad de una vereda en la zona de Santa Catalina Villa Olimpo La Salada por ejemplo ¿saben ustedes cuánto puede estar una persona parada ahí en ese lugar en esa zona? más de cuatro horas no puede estar o sea que puede ir a clase a una escuela pero no puede vivir y la mayoría está viviendo ahí resulta que toda esa gente es productora de bienes y servicios toda esa gente es productora hay paraguayos bolivianos argentinos también pero son los que los que manejan el tema del trabajo y que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos como también de los los bolivianos están en la periferia acá del partido Frencio Barrera el Pato el ministro Rivadavia ¿no es cierto? o sea y sin embargo no tienen la protección ellos no tienen ese terreno o esa tierra ese predio que les donó Neuquén a ese abogado o prácticamente se lo donó porque se le dio un precio irrisorio y a esta gente se lo alquilan el espacio cuando realmente la producción sale de ahí quiere decir que este proyecto que estamos hablando tiene que extenderse no solamente dentro del país sino a otra frontera a los países hermanos porque nosotros cuando ahora recibimos esta inmigración que no fue la europea como quería como quería Sarmiento ¿no? que quería una una inmigración blanca de ojos azules y cabellos rubios sino que ahora tenemos una inmigración de los hermanos que están al lado nuestro sea Bolivia sea sea Paraguay sea Chile necesitamos la unión de todos nosotros porque como bien decía el compañero Perdía esto es muy grande esto viene bien denso viene denso cuando ahora están tambaleando los gobiernos de derecha se han puesto más rígidos y más duros todavía y se van a poner más duros todavía acompañado de los fenómenos naturales y catastróficos que estamos recibiendo por lo tanto tenemos que aunar esfuerzos rescatar a esta gente que nadie las tiene en cuenta que piensa que es un inmigrante de última esta gente es la que produce la mano de obra de la construcción esta gente es la que produce todo lo que tenga que ver con el campo y la agricultura he visto en Villa Cañaz como se los traía desde traía esta gente semi-esclava desde la frontera de Bolivia a trabajar en la zona de Santa Fe en todo el sur de Santa Fe en micros y de ahí no salían por meses no salían por meses de los campos trabajando para un terrateniente este tipo de cosas en algún momento se va a tener que terminar con un estado fuerte por lo tanto consideremos que si estamos aunados con los pueblos hermanos que son los que tienen que tienen la sabiduría que tienen el conocimiento de poder trabajar la tierra de poder producir un montón de cosas que no tendría los dedos de la mano para hacer desconocer todas las cosas que ellos pueden producir bueno tendríamos que tenerlo siempre en cuenta en este proyecto y es una forma de pensar en la patria grande porque este tema de lo que se está viniendo es tan grande que solos no podemos estar nada más compañero muy bien Carlos Fernández hablaba recién de agrupación Homero Mancia Almirante Abrón provincia de Buenos Aires algún otro compañero quiere hacer uso de la palabra si hay algún otro compañero bueno esperamos a ver Vichy López de Rosario quería decir algo no no quería decir porque no tengo del todo del todo digamos cerrada el interrogante entonces por ahí preferiría masticarlo más pero en realidad pensaba sobre lo que había expuesto Roberto cómo romper porque es tal cual a ver vos Roberto decís que el Estado está actuando asistiendo a lo alimentario que el Estado está actuando relativamente más allá de que está entregando 10 millones de IFE o 9 millones de IFE realmente yo tengo mucha gente conocida que no lo está cobrando y se merece cobrarlo o sea que los índices de cumplimiento del Estado al menos en la parte alimentaria son relativas porque la realidad es que con 10 mil pesos tampoco pagás el proporcional de boleta de gas de una casa más la comida y sin embargo estamos viendo cómo las antiguas fuerzas políticas o sociales que se enfrentaron a las privatizaciones durante el menemismo y que luego se conformaron en un tapón durante el kirchnerismo porque pasaron a formar parte del Estado de alguna manera como como fuerzas gratuitas ¿no? distribuidoras de de planes de bolsones etcétera hoy por hoy están reclamando que se les dé reconocimiento como empleados estatales lo cual me parece correcto he visto por parte del movimiento Evita que están reclamando el plan de las Ramonas o algo así porque es cierto a ver vos estás distribuyendo bolsones del Estado sos un empleado del Estado en realidad no sos una fuerza política sos un empleado del Estado y te corresponde el reconocimiento como trabajador del Estado en el último de los casos me parece muy acertado el planteo lo que no veo es cómo lograr romper la inercia que hay que yo no sé si tiene que ver con el miedo o tiene que ver con los años de domesticación pero algo está pasando que se está muriendo la gente de hambre y sin embargo las salidas son por la vía de la alienación porque se está viendo que el índice de delincuencia en este mes a partir de abril y mayo empezaron a levantarse y en junio superaron los índices de marzo y febrero entonces evidentemente hay búsquedas digamos de resolución individual al problema lo que no hay son búsquedas colectivas y eso me está preocupando porque evidentemente claro todo proyecto político conforma la militancia acorde a sí misma obviamente que no vamos a digamos que para el Estado neoliberal no vamos a tener una militancia con una práctica que tiende hacia la emancipación y la liberación social de los más pobres pero en esta contingencia donde es posible que haya más hambre que en 2001 en este momento donde está todo el mundo siendo asistido por el Estado enormes porciones a mi entender mal asistido porque no somos un país industrialista somos un país extractivista y en el último de los casos seguimos teniendo 40 mil millones de dólares en la reserva que deberían servir para alimentar al pueblo pero sin embargo no se logra romper a mí a mí me interesa el pensar en cómo operar o cómo interpelar aquel que bueno es posible que se sienta cómodo no es cierto trabajando repartiendo planes y bolsones y que no quiera otra cosa pero cómo generar rápidamente entonces la otra fuerza que se necesita porque evidentemente no está sucediendo si está han brotado como hongos experiencia solidaria jóvenes que van a los barrios dicen voy a ayudar a hacer una olla popular y está viendo por lo menos en Rosario hay un cálculo son 1500 entidades que pueden ir desde Cáritas que es una institución enorme hasta tres o cuatro estudiantes solidarios que se pararon en una esquina hablaron con dos o tres vecinas y a partir de ahí están yendo una vez por semana ahora cómo hacer que eso salga de lo alimentario o de lo digamos de lo asistencial porque en realidad es la parte ejecutiva de lo asistencial que es vamos a salir a pedir como dijo el compañero recién el que habló antes el penúltimo el que dice que está con una que cuenta que está con una causa armada por la policía él lo expresó en dos segundos dijo nosotros nuestra tarea nuestra militancia es ir y pedir para después hacer sí está bien pero estamos diciendo que primero que el Estado no alcanza a dar segundo que no le interesa y tercero que no deja de ser una cuestión de sobrevivencia porque qué vamos a ir a pedir poleta hidratos de carbono vamos a ir a pedir y nuestros niños necesitan proteína o sea les llenamos la panza y no mucho más los cerebros de nuestros niños necesitan proteína porque con un exceso de hidratos de carbono sus hijos serán diabéticos y bueno tampoco el pueblo lo sabe ¿no es cierto? se lo mantienen en la ignorancia de todo eso entonces bueno ¿cómo pasar a dar ese otro paso? eso es a mí lo que me inquieta porque en ese sentido yo lo veo muy parado o sea son solo preguntas las mías no tengo respuesta ¿puedo? ¿sí? Buenas tardes compañeros compañeros negro Ojeda de la provincia de Salta secretario general de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores bienvenido ¿cómo andan compañeros? disculpen llegamos un poco tarde y me perdí la introducción de Roberto que tenía muchas ganas de escucharlo hace mucho que no lo veo aunque sí lo sigo o sea que me perdí parte de la del marco político económico que seguramente expuso sobre todo económico con respecto al último punto que abordó la compañera está bueno preguntarse eso nosotros estamos acá en Salta justamente justamente en ese tema hay que dar vuelta como una media el tema de que si el Estado nos da y empezamos a hacer porque como decía la compañera si nos da nos da lo que tiene y es un Estado que lo que tiene es una política para pobre entonces lo que nos puede dar es eso hay que dar vuelta como una media y entonces hay que recurrir a que si uno quiere entrar en la etapa de producción de alimentos y de otros bienes en volumen y cantidad que rompa con la política de Estado que es política para pobre porque si nosotros hacemos política en una huerta es política para pobre lo que nosotros necesitamos en el marco de la disputa política económica de la concentración es que nos animemos como pueblo a desafiar primero a parar los desmontes segundo a cuestionar seriamente cómo se han apropiado de las tierras los nuevos ricos de los últimos 15 años y en gran medida complementariamente con eso tomar la pala y ponerse a laburar pero no ponerse a laburar para justificar que me dan algo para competir en el verdadero sentido de la competencia porque si yo cuál es la otra manera que vamos a tener nosotros de generar poder local si nosotros no tenemos un volumen organizado de producción en cada una de las regiones que disputen cantidad y en calidad y en precio los camiones de leche los camiones de verdura los camiones de carne o los camiones que entran para vendernos a nuestros compañeros que reciben el IFE o que reciben lo que recibimos entonces a veces es infantil lo que nos pasa no hay otra hay que hacer al revés hay que tomar tierra trabajar la tierra y desde ahí exigir no que nos den que nos ayuden miren yo les digo y esto aprendimos a los ponchazos nosotros somos un sindicato fuimos al INTA porque que pasa acá hay una la nueva tecnología acá está Mazalín Particulares con el tema del tabaco y un poquito más allá están los ingenios azucareros y nosotros dijimos bueno como hacemos para que los compañeros Pucherén puesto que Mazalín todos los años mete nueva tecnología y desplaza manos de obra en la industria en la pre-industria y en la actividad primaria las nuevas tecnologías desplazan todos los años cada año viene una máquina nueva que desplaza dijimos bueno vamos a laburar tierra bueno el tema es que cuando fuimos al INTA y eso Roberto lo sabe porque yo anduve ahí jodiendo con el con el vasco a ver como nos ayudaba el vasco y ahí estaba Roberto ¿sabes? y muchos no nos creían me parece porque claro hay que estar medio loco y entonces vinimos y dijimos bueno nos va a ayudar INTA para que para que podamos producir y para que el compañero desocupado desplazado por la tecnología tenga una oportunidad en el sentido de autogestión y ¿por qué lo digo de autogestión? porque estábamos aprendiendo en el ámbito rural lo que han hecho los compañeros con el tema de la fábrica recuperada eso es lo que estábamos aprendiendo como hacíamos en lo rural lo que ya se había hecho en las grandes urbes con el tema de la desindustrialización la quiebra de las empresas el fraude empresario y todo lo que ya sabemos acá en la oligarquía en cada una de las provincias son iguales fraudulentos mentirosos evasores explotadores esclavistas así que no urbano y rurales la clase dominante es más o menos la misma con diferentes mañas y formas de entonces ¿qué fuimos a INTA? que son excelentes compañeros los que están de siempre y los nuevos pero el presupuesto la cantidad el volumen y el asesoramiento es para que conservemos la riqueza la pobreza nosotros estamos produciendo 30 hectáreas en este momento le da vergüenza a los muchachos del INTA ingenieros bien pagados excelentes compañeros con un bolsito así chiquitito para que pongamos unas cuantas semillas en un ¿cómo vamos a competir? ¿con qué concepción? ¿con qué convicción? ¿con qué volumen? ¿con qué asistencia? ¿con qué cultura? vamos a competir nosotros este es el tema digamos ¿y cómo lo vamos a hacer? si el INTA está preparado ¿para qué? miren esto lo comprobé con la vivencia el mismo compañero que te viene al nosotros decimos acá al potrero a la finca decimos en Santiago y en cada lugar le decimos de forma distinta la chacra le decimos asesorarte para ayudarte te aconseja que no te equivoque que tengas cuidado con esto porque tengas cuidado con lo otro te da todo tipo de consejo para protegerte ¿no? porque te puede equivocar y ojo no arriesgues de hacer las cosas en grande por favor porque te podés demoralizar te podés quebrar anímicamente y podés fracasar ahora el mismo compañero que te dice eso cuando lo mandan a la soja o al le estalla la cabeza y no sabe cómo qué carajo hacer para asesorar para ser más eficiente y para que la soja produzca más por hectárea y eso es dependencia cultural porque los compañeros no son malos pero esto que yo digo acá lo hablamos con los compañeros acá que laburan ahora recién están llegando los compañeros nosotros hoy empezamos con hacha con machete con asada y un tractor que no sé que le pasaba el tractor que le se rompía la batería no sé qué ¿quién nos da eso nosotros? tenemos que hacer una vaca entre nosotros porque primero tenemos que hacer dentro porque si nos dan nos dan semillita pero una hectárea entonces si queremos hacer 30 hectáreas tenemos que hacer un montón de cosas que no está en nuestra cabeza no nos cuestionamos y yo creo que ahí está la cuestión hay que salir a agarrar las tierras hay que hacer hacer cosas que no está en nuestra cabeza hacerlas no está en nuestra cabeza entonces hay que discutir qué carajo vamos a hacer ahora en este tiempo ¿no? donde por supuesto están en crisis muestran que como Estado no pueden dar respuesta muestran que el presupuesto se va para abajo y nosotros tenemos tierra tenemos y aparte nuestros compañeros saben laborar la tierra se son nacidos y creados en la tierra lo único que hay que planificar y definir para dónde vamos y cómo la vendemos digamos bueno eso quiero decirlo porque la verdad que estamos estamos acá en Salta en Jujuy y también en Tucumán viendo otra forma de pararnos vamos a ver cómo nos va gracias compañero negro Gela querido de Salta para los compañeros que se están integrando recién escuchamos al secretario general de ATRES Asociación de Trabajadores Rurales y Estivadores de la querida provincia de Salta ¿algún otro compañero que quiera decir algo? si compa yo le quería un poquito contestarle a la compañera que habló anteriormente porque parece que no se entendió lo que yo plantee dos puntitos más que nada primero me da vergüenza así lo digo yo Juan Manuel Moreno dirigente nacional de la resistencia unida y popular me da vergüenza que compañeros de lucha supuestamente de clase de lucha que han estado con nosotros en distintos emprendimientos culturales de reclamos sociales en una banda de frente hoy sean funcionarios del gobierno y reclamen ser administradores de la migaja que reparten me da vergüenza la verdad lo digo así con una mano en el corazón pero respeto la opinión de la compañera me da vergüenza porque eran compañeros nuestros que tomaban un mate con yerba podrida en un puente porredón o en alguna campa o en algún ministerio y hoy son funcionarios y no tan solo te quieren desconocer sino que son funcionarios al gobierno de turno que reparten la migaja y que intentan hacer desaparecer lo que aparece o nace por negligencia de ellos porque las organizaciones sociales aparecemos por una negligencia del estado porque no 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 llega a los lugares que tendría que llegar y por una gama de cosas que por ahí no tiene sentido discutirlas en este espacio primero segundo yo me rebelé toda la vida contra este sistema yo no tengo patrón no tengo padrino político tengo apenas una humilde o tenemos mejor dicho una humilde organización social de hace más de 20 años de militancia que hoy por ahí pertenece al bloque piquetero nacional con total independencia de clase y que toda la vida punto cultura del trabajo no es casualmente cuando hablo cultura del trabajo no es casualmente ir a pedirle migajas al gobierno de turno nosotros vamos por una economía independiente también nombré a los compañeros de la UTT que son los trabajadores de la tierra entonces nosotros vamos por dos cuestiones la cultura del trabajo el cambio social y el acceso a la tierra que para nosotros es indispensable como trabajadores el acceso a la tierra y ahí tenemos una banda de caminos como lo plantó el compañero de sindicato y sí hemos tomado tierra sí hemos tomado tierra 14 tomas de tierra tiene nuestra organización nuestra dirección social política social donde hemos hecho barrios completos donde hemos inclusive coordinado con distintos sectores de la construcción donde hemos podido lograr toda una articulación en masa donde se ha ganado trabajo genuino y se ha ganado el acceso a la vivienda que no te lo garantiza el Estado cuando te lo tendría que garantizar sin embargo vos salís a las provincias los pueblos son despoblados desclasados y se venden a migajas en metro cuadrado entonces ¿qué hay contra eso? el hacinamiento acá a la provincia de Buenos Aires y al conurbano bonaerense ni hablar de la ciudad de Buenos Aires pero no lo quiero dejar en claro porque por ahí la compañera dijo los celíacos de los chicos vamos a pedirle polenta al gobierno no nosotros no le pedimos nada al gobierno nosotros nos creemos autocapaces de abastecernos hoy como lo venimos haciendo y si le hacemos sentir el rigor al gobierno que existimos con más de 30.000 hoyas populares a lo largo de todo el conurbano porque ellos no pueden asistir en su rol de gobierno eso nomás no sé si se entendió la idea porque si no queda como que queda como un pibe que sale a pedirle la polenta al gobierno y no no es eso nosotros tenemos un claro horizonte a donde vamos la lucha es capitalista y vamos contra el capitalismo en todos los sentidos con acceso a la tierra y con la cultura del trabajo somos trabajadores organizados desorganizados pero somos trabajadores no eso nomás compás no permíteme que te responda a mí no no me gusta perdón no me gusta el diálogo en esto pero permíteme que te responda porque yo pesqué digamos el comentario y lo tomé como idea primero porque yo no tengo muchos años más que vos pero tengo un par y yo vengo de las luchas del 82 y del 89 viste las luchas del 89 fueron como las del año 2000 pero bueno bajo otras circunstancias y lo tomo porque porque en realidad fuimos perdiendo los compañeros que nos fuimos viendo y conociendo en el 89 después se hicieron camada menemista y de los del año 2000 se hicieron camada kirnerista y quedamos algunos quedamos viste peleando como estás diciendo vos pero a los otros capaz que el 80% los cooptaron y los llevaron de funcionarios o de repartidores o a los sumos los dejaron clavados en los territorios para reclamar el bolsón y la polenta por eso lo decía desde ese lugar y lamentándome por un lado a ver uno sabe que el sistema va a ir coptando una parte el tema es que uno tiene que ir a mí no rápidamente no no te estoy diciendo el 70% pero eso estoy preso pero eso estoy preso si a mí me metieron preso hace dos años también me pintaron los dedos en 20 papelitos debajo la antiterrorista pero bueno viste ya uno ya aprende a reírse un poco de esas cosas hace dos años no me reí nada estaba más seria que perro en bote bueno pero el tema es que uno se pregunta cómo reproducir cómo reproducir rápidamente lo otro cuando habló el compañero de Salta también es importante porque fíjate vos que hay un comportamiento en este momento donde vos tenés empresas muy grandes que se están tragando incluso el subsidio del Estado porque el Estado subsidia pero a dónde va a parar o sea a vos el Estado te da el IFE y vos a dónde vas a comprar con el IFE no compras la producción de los compañeros de Salta o la compras indirectamente porque se la compras a Coto entonces quién se queda con todo eso se lo queda a Coto bueno nosotros nosotros para eso tenemos la compra comunitaria donde se juntan 30, 40, 50 familias se le compra un productor local y con esa plata queda directamente en lo que estábamos apuntando recién en el distrito y en el local y se reintegra y se revuelve al mismo municipio o sea a lo mismo vecino porque vuelve se devuelve en otras cosas porque ese productor local no se va a gastar la plata de Miami ni la reinvierte en el Estado ni mucho menos esa es la respuesta que tenemos a eso que usted plantea compañera está bien pero estamos hablando de dos realidades distintas ¿sabés de dónde te estoy hablando yo? de la provincia de San Juan acá no queda un metro cuadrado no queda un metro cuadrado es todo soja o sea a nosotros se nos caiga la gente de hambre se nos caiga la gente de hambre y las antiguas quintas de los alrededores como eran las quintas de los alrededores de la plata que hoy hay bolivianos que se la compraron a los gringos acá vos tenés desde villa hasta soja o sea tenés villa y después de la villa tenés la soja y la gente traga glifosato y traga mierda y yo que vivo en el centro tengo un 25% menos de glándula tiroides gracias al glifosato yo tengo que tomar una pastilla todos los días y quizás de acá de 10 años termine con un cáncer ¿entendés? y esa es la realidad nuestra nosotros en la provincia de Santa Fe cuando dicen la Argentina produce alimento para 600 millones de habitantes mentira no producimos nosotros producimos divisa mercancía que alimentaría a 600 millones de habitantes si se vende y cuando se vende se vende para otros países India y China entonces nuestros recursos del subsuelo de la provincia de Santa Fe alimentarían a 300 millones cuando somos 3 millones 3 millones somos y nos mantienen siendo 3 millones porque necesitan esta tierra para cultivarla por eso no hacen un plan de vivienda ni a palo y tampoco fomentan una quinta y de última fomentan la laborterapia de la quinta urbana de la huerta urbana pero porque no deja de ser laborterapia si vos no tenés el mercado donde venderlo que es lo que vos decís nosotros juntamos las familias para la compra comunitaria en realidad está bueno eso si vos tenés abundante militancia si vos no tenés abundante militancia no te queda otra más que luchar por el mercado popular para que las familias vayan solas a ese mercado popular no tenemos ni eso no existe nada de eso acá o sea existen los supermercados y la granjita que el tipo que yo vive de venderte la birra después de las 10 de la noche eso es esta provincia por eso son realidades muy distintas la de la provincia de Santa Fe es tristísima porque el rol que debería tener sería justamente la de producir alimentos él quien fue el compañero que dijo el compañero arquitecto que dijo hay un triángulo mágico que es el más productivo del mundo bueno nosotros estamos en esa frontera no estamos en el triángulo más productivo del mundo estamos al lado somos los vecinos de al lado y sin embargo tenemos los chicos con la panza redonda grandota de hambre viste ya después de 4 años de macrismo ya volvimos a lo que era el año 2000 ya los chicos están empezando a girar poxirran y ya hay algún hijo de puta ferretero que les vende poxirran cosa que ya se había dejado de ver muy bien bueno espero que si vichy terminaste o damos la palabra querés cerrar o dar la palabra no si 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 eso era era aclarar eso perfecto bueno escuchamos a la compañera vichy lópez de rosario santa fe para los compañeros que se siguen integrando y sumando algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra los escuchamos eh activen el micrófono no y no hay ningún compañero o compañera que hable que pueda ir aclarando algunas cosas primero que quería felicitar también al compañero Juan Manuel que no está pero hay mucho ruido con los micrófonos eh decía felicitar al compañero Juan Manuel al compañero Ojeda que veo que no está ahora ahí en la cámara por lo menos pero que la compañera que está por lo menos se lo transmita después y quería significar algunas cuestiones respecto a lo que decía Ojeda toda la razón del mundo una parte de la razón porque él decía dos cuestiones como pensando en la quinta esas cosas local chiquitas y demás podíamos competir ¿no es cierto? y ponía como contrapartida los grandes productores de tabaco de tabaco soja etcétera bien dos aclaraciones yo creo que la cuestión no es que nos quedemos con la quintita del fondo no yo quiero que nos quedemos con toda la tierra de la oligarquía con la que repartieron hace siglo y medio atrás lo quiero todo eso pero para que lleguemos a todo eso compañeros hay que crear la conciencia de eso hay que crear la conciencia de que podemos trabajar la tierra de que podemos producir nosotros y de que le vamos a reclamar los que dé si lo podemos tomar lo tomamos como sea pero primero si no tenemos conciencia y organización para eso no lo podemos plantear entonces los felicito por la cosa que pueden estar haciendo igual que por los 14 lugares que decía Juan Manuel que habían ocupado brillante ¿no es cierto? pero eso hay que generalizarlo como planteo llevarlo adelante si logramos eso iremos avanzando en conciencia de organización del pueblo para que pueda reclamar más no tiene límite este país lo hizo la oligarquía el país que tenemos con la generación del 80 y lo hizo a partir de robarse la tierra de robársela en el sur acá en la Patagonia con las viejas campañas de roca en el norte con el general obligado que hicieron lo mismo ¿no es cierto? indios unos e indios los otros los mataron los corrieron para afinarse la tierra entonces la tierra en la Argentina es el símbolo del poder más que los bancos inclusive si nosotros les conseguimos arrancar la tierra no sé dónde se van a meter sus bancos claro que para tener la tierra es probable que haya que agarrarlo agua patada eso es otra tarea lo que quiero decir que sí es cierto no alcanza con la quinta del fondo pero sí es imprescindible que entremos a producir para nosotros para comernos otro vuelvo a lo que dije al empezar lo del viejo preluque no nos vamos a comer unos a otros entonces antes que eso ocurra aprendamos y empecemos a producir para nosotros si esa cultura la vamos generalizando pues bien estaremos en el camino y estaremos construyendo esta nueva realidad en ese marco quería hacer un par de aclaraciones lo que plantean acerca de las organizaciones sociales yo entiendo que lo que decía Vichy no era en el sentido de alabar lo que pasaba con los compañeros sino al revés en un sentido crítico están terminando de organizaciones sociales supuestamente confrontativas con el sistema en el estado que va a reprimir al pueblo organizado estamos recorriendo o están recorriendo exactamente el camino inverso al que deberíamos caminar ese es el problema de fondo y se están transformando en empleados del estado lo cual es lógico es legítimo en el camino que están tomando pero entonces saquemos la careta de las cosas digamos las cosas como son no son organizaciones populares sociales en función de una transformación social son organizaciones sociales que ya cumplieron un rol importante en muchos momentos no digo en la defensa pero sí en ponerle límites al avance sobre el Macri yo me acuerdo cuántas veces nosotros salimos afuera con esta consignia de lucha y se vuelve y no pudimos superar ciertos topes justamente por las organizaciones sociales y el planteo político electoral que nos decían hay que esperar muchachos tranquilos que esperemos las elecciones cuando pasen las elecciones vamos a avanzar y entonces más de una vez donde lo teníamos bastante acorralado a más ante esa falta de fuerza por esa situación por esas mismas organizaciones por el paso del tiempo pasaron de poner ese límite y amortiguar el proceso para que la lucha social no termine en otra cosa ¿no es cierto? como pasó en el 2001 2002 y se transformaron en funcionarios un año estatal uno de los mejores compañeros de esos gringo Castro que es el secretario general de la CETEP y ahora de la UTEP y esto dijo el otro día pero con todas las letras y con la mejor buena leche del mundo que en la Argentina no hubo o no hay 2001 2002 gracias a esas organizaciones sociales que lo están diciendo exactamente eso es lo que están haciendo y ese es el problema y eso es lo que tenemos que quebrar del modo que sea cada uno sabrá del lugar donde está cómo lo va a hacer pero empecemos por lo más chiquito empecemos porque la gente coma gente que no come gente que se muere empecemos después por en definitiva resolver además y afanar al Estado lo que podamos que tengan la comida producida por ellos mismos ya tenemos más garantías si la cosa depende de que yo trabaje ah entonces ya definimos no depende de que venga para Estado alimentar lo cual no es un detalle secundario es un tema importante si además de eso armamos un sistema y mostramos que es posible que es viable de que en lugar de que compitamos con el viejo sistema generemos otro sistema es un poco la respuesta también del compañero Gera yo creo que no tenemos que pensar en cómo vamos a competir con Bungibor o con las grandes empresas que están en definitiva trabajando y explotando y beneficiéndose con las explotaciones a ellos no le tenemos que afanarle lo que tienen que sacarle lo que nos afanaron a nosotros pero para sacárselo hay que crecer en la organización y el tema fundamental para eso es garantizar que el pueblo organizado pueda sobrevivir pueda vivir puede organizarse y pueda avanzar ahora si vamos ahora si vamos a depender permanentemente de la elección de dos años que ponemos la papeleta termina así como está terminando esto el presidente pidiendo disculpas porque me equivoqué al pedir la apropiación de Vicentín me equivoqué pensé que la gente iba a salir a aplaudir y no a criticar ah claro si no entiende a qué país se está gobernando claro que se va a arrepentir una y mil veces pero pensemos en lo otro pensemos que la expropiación de Vicentín era la primera etapa de un largo camino que había que recorrer que antes de dar el primer paso ya empezaron a retroceder y a retroceder en chancleta entonces lo que yo quiero decir que no pero no 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 gano nada con cuestionar y pelearme con Alberto ahora lo que me parece que hay que colocar el eje no es en esa pelea con Alberto hay que colocar el eje en esa construcción donde primero vamos a comer y junto a eso nos vamos a organizar con el crecimiento de la subvivencia y de la organización podremos seguir avanzando no al revés porque si no van a ser discursos vacíos un discurso otro discurso y otro más pero no estaremos avanzando entonces el problema no es oponerse por oponerse a un determinado gobierno el tema es construir una nueva realidad y esa construcción sí depende de nosotros sí depende de nosotros no depende de que ellos quieran no lo quieran las organizaciones sociales la inmensa mayoría la más grande las que tienen el apoyo estatal donde reciben la tarasca cotidiana no lo van a hacer ya está aprobado ¿por qué no lo van a hacer? porque están ahí son funcionarios son los que están del otro lado de la mesa están puestos del otro lugar no es cierto entonces no esperemos que ellos lo hagan hagámoslo nosotros entonces yo felicito a los compañeros lo que están haciendo en Salta o el compañero Miguel Ángel de acá me parece maravilloso que recorramos ese camino pero es imprescindible caminarlo porque de lo contrario estamos jorobados y entonces en esto marco dos pequeños problemitas que los Sándo lo tenemos planteado uno tiene que ver que son un poco lo que está aconteciendo más cercano el tema de con social y violencia ellos empezaron con el control social ¿se escucha? sí, sí perfecto uno es el tema del control social y nosotros charlamos el otro día el control social ¿qué es esto? este sistema que estamos conversando es parte del control social donde nos indica y además nos avisan que tenemos que tener no sé qué aplicación para salir de la casa y ver dónde estamos y qué hacemos y demás está todo todo bien para combatir o para pararnos frente a la pandemia ahora eso también es una forma de tenerlos controlados lo más grave de todo esto es que desde hace mucho tiempo una franja importante de la sociedad argentina tiene como principal interlocutor del Estado a la policía hoy en día son dos los grandes elementos que el pueblo tiene para vincularse con el Estado la policía y el asistencialismo entonces te doy asistencialismo los 6.000 8.000 10.000 pesos de acuerdo a cada uno de los planes que están en Egipto y la policía a esa policía a la cual le han abierto la ventanita para que en función de controlar la gente que no salga de la pandemia y de aquí allá empiezan a multiplicar sus características graves y represivas y la vemos en los últimos la última semana las últimas tres, cuatro cinco semanas con un nivel de agresividad realmente peligroso es cuando han crecido hay un par de desaparecidos que hasta el día de hoy no se pueden aclarar hay un volumen de asesinatos directos de la policía que está por encima de la media y lo mismo está pasando en lo que está ocurriendo en los sitios de detención como la comisaría Chilasca es decir los tres sitios la desaparición los latillos fácil y los asesinatos en comisarías y cárceles están creciendo notoriamente y eso es parte de una situación que tiene que ver con el modelo que se está instaurando a partir de la pandemia y si la pandemia tuvo en el sector policial una fuerte percusión desde el control y demás como sé que se le ha dado una libertad y una jerarquía y un peso en la sociedad que es de la cual se pegan un saltito al costado y pasan cosas graves que están pasando yo creo que de esto en la provincia de Buenos Aires es el Berni como símbolo de todo esto pero no es que el problema es que el Berni el problema es que es la construcción global que está bajando donde en definitiva se va combinando esto con otras cuestiones como son los avances de las políticas de derecha en nuestra sociedad que se van pareciendo a lo que está ocurriendo en otro pueblo digo acá Brasil o Trump o en la propia Europa donde inclusive están ganando elecciones los sectores más reaccionados y si no fijémonos lo que hoy en día cada día que abrimos la televisión aparece Bernie en los diferentes canales los oficialistas y los opositores y no aparece casualmente aparece porque representa así como la derecha matrista tiene expresiones diversas dentro del peronismo han encontrado la beta de votar a Bernie como el símbolo de lo potable de lo bueno porque además está la cabeza del sistema represivo entonces ojo se están creando condiciones para otra cosa en la televisión y a mí no me no me llamaría para nada la atención un Bernie candidato y un Bernie candidato triunfador y con fuerte apoyo de Bernie para nada me llamaría la atención porque yo creo que es lo que se está fabricando es mucho más factible que sea Bernie a que sea a que sea Patricia Bull entonces lo que quiero decir que hay un mecanismo por el cual la situación en inmediato va a ser grave va a ser grave por lo que decíamos antes lo que venía cuando empezamos la charla lo que venía por la tendencia o la evolución de la crisis económica y agreguemosle lo que significa la pandemia todavía no ha aparecido el fenómeno global que va a ir apareciendo en la medida que la pandemia vaya perdiendo fuerza va a reaparecer la crisis económica social como yo puedo decir en materia de desocupación y en materia de empresas cerradas y en materia de ingresos de modo tal que la situación global económica se va a ir deteriorando aún más frente a ese deterioro no alcanza con el problema de pedirle al Estado que nos pase más comida tenemos que tratar de pelearle al Estado y arrancar del modo que sean la capacidad productiva y digo la capacidad productiva con el alimento común ya sé ojeda me va a decir pero no alcanza aunque tengamos en el fondo de la casa en la quinta tres hectáreas acá cinco allá y veinte del otro lado claro que no alcanza por supuesto que no alcanza pero tengámosla tengámosla empecemos por algo que no esté un ejemplo que no es por la idea de que se puede hacer otra cosa porque si no tenemos ese ejemplo nos vamos a quedar en lo que tenemos y el centro de la lucha va a ser como pedimos más videos entonces no habríamos avanzado absolutamente yo creo que hagamos las cosas más chicas pensando en lo grande pensando en lo que tenemos a dónde tenemos que llegar ahora lo que tenemos que llegar no nos lo van a regalar a lo que tenemos que llegar habrá que pelear tema por tema caso por caso día por día vereda por vereda y calle por calle de modo que preparémonos para esa pelea que habrá quitado y yo creo que esa pelea reconoce mil pases así como los municipios decían que habrá que pensar en aquella norma que facilite la producción local porque eso además resuelve los problemas inmediatos de la gente pensemos en otros niveles como la fuerza más organizada está avanzando por otro lado por los viejos sueños por los viejos ideales por las viejas utopías todo eso es posible y todo eso habrá que combinar no poner una cosa a la otra lo que sí no tiene no tiene lugar en esto es colocarse del otro lado es colocarse del lado de aquellos que se ponen ahí para parar la lucha para parar la organización para desorganizarnos y para definir esos sí están del otro lado ya está por ahora después seguimos en todo caso bien Roberto te estamos escuchando atentamente por eso estos segundos de silencio reflexionando mucho yo no sé si algún compañero quiere decir algo lo quisiéramos tener a Roberto hablando hasta las 10 de la noche gracias a Zoom que nos ha permitido ampliar el tiempo bueno hay algún compañero que quiere decir algo queda en uso de la palabra ahí lo veo vamos a saludar a los compañeros que se han incorporado Marianela al compañero Germán Salto de la agrupación Homero Manzi bienvenidos así que si alguno quiere decir algo no sé Germán Salto querés comentar algo vos que siempre tenés la palabra justa antes que nada gracias a todos los compañeros y en especial el compañero Roberto Perdía por todas las ideas que nos viene inculcando para que podamos de una vez por todas salir adelante yo entiendo que a veces nosotros los militantes tenemos como arma la palabra tenemos como arma la disuasión la prudencia el abrazo el consenso lo que dice el compañero Perdía es muy importante pero también creo yo salvo mejor opinión del compañero Perdía y de todos ustedes que nosotros los militantes que levantamos la bandera de la paz de la convivencia del abrazo fraterno del debate por todas las ideas tienen que ser acompañada todos estos actos nuestros de los militantes tienen que ser acompañadas como siempre digo por los que están en la primera línea a nivel nacional a nivel provincial y a nivel distrital yo creo que la violencia como dije en la reunión pasada solo engendra la violencia nosotros no queremos responder a todos los ataques a lo que nos están diciendo todos estos pequeños grupos que son siempre los mismos pero bueno a mí me da que pensar que nuestro presidente el compañero Alberto salió en los medios diciendo de que él pensaba de que el pueblo iba a estar muy alegre por el tema de Vicentín pero bueno yo creo que eso tiene que seguir madurando y no dejar de lado la idea que eliminó nuestro compañero presidente con respecto a esa empresa pero bueno antes tenemos que ir madurando pero ir hacia adelante no detenernos siempre con paz siempre buscando el consenso aunque reconozco que estos tipos solo buscan que en el tiempo sus intereses no sean vulnerados pero bueno estoy dispuesto a seguir escuchando al compañero y a todas las compañeras que quieran hacer uso de la palabra les mando un abrazo y sigo escuchando bueno Germán Salto te escuchamos gracias compañero algún otro compañero que quiera decir algo agregar algo plantea alguna cuestión le reiteramos a los compañeros que se van incorporando bueno Rubén Ginso gran militante de Lomas de Zamora bienvenido Rubén estamos con esta reunión que arrancamos hablando de soberanía alimentaria y poder local Roberto perdía hoy acompañándonos aquí en la universidad popular o menos así que bueno te queríamos recordar este tema Rubén desde Lomas de Zamora como nos estás escuchando hola Rubén bueno nos recibís bien si no seguimos y avanzamos ahí tiene algún inconveniente con el audio seguimos entonces con la reunión si no hay algún compañero que quiera agregar algo más me gustaría que Roberto vaya cerrando si les parece si no hay algún compañero que quiera hacer uso de la palabra bueno Roberto vamos a ir cerrando no va a ser la última reunión vos también sos fundador de esta universidad popular Homero Manzi y agradeciéndote todo esto que has dicho los comentarios de los distintos compañeros pero me gustaría que cierres esta charla que inició hoy no tengo idea de la hora pero creo que nos hemos extendido gracias a Dios Zoom nos ha permitido ampliar el límite horario y más de 40 minutos donde aprendemos siempre contigo así que gracias querido compañero y bueno el cierre a tu cargo Roberto bueno lo primero agradecer a Eduardo a Carlos bueno obviamente a vos Valde y la participación de compañeros Juan Manuel Molavich como todos los compañeros ¿no es cierto? compañero Ojeda como todos los compañeros que intervinieron yo creo que acá lo que tenemos no se va se va haciendo la pasión lo va llevando pero me parece que lo importante es poder combinar las cosas y si yo creo que las luchas van a ser largas y van a ser duras lo que no quiere decir nosotros no somos los fabricantes de la violencia somos los que la padecemos cotidianamente y de alguna manera cada pueblo sabe cuál es el mejor camino que tiene en cada momento para responder a eso naturalmente que la violencia engendra violencia violencia y tengámoslo presente la calma del pueblo ha sido gigantesca demasiado grata y justamente la continuidad de esa calma les permite que los intereses de aquellos poderosos se mantengan inminerables entonces yo creo que tenemos que cuanto más fuerte y más rápido sea la construcción de un nuevo tipo de poder más evitaremos o más lejos poniéndonos si nosotros no encontramos formas más o menos rápidas y masivas de respuesta a esta situación dando más respuestas cuando digo respuestas estoy diciendo respuestas al problema de la alimentación de la pregabilidad cotidiana y de construcción de un nuevo modelo social más duras y más violentas van a ser las respuestas yo creo que el camino entonces es combinar las cosas para que aquellos que tengan una cuota de responsabilidad la ejercen en función de esta perspectiva la ejercen en función de la construcción de un nuevo tipo de poder porque de lo contrario sectores del pueblo van a tomar otros caminos van a tomar otros caminos porque la situación se vuelve cada vez más crítica y sostenida entonces eso es lo que me parece que queda como perspectiva final o como idea final yo les agradezco profundamente a todos los compañeros por esta posibilidad y espero que ya dentro de unos meses ni más la volvamos a repetir y volver a discutir sobre estos temas no es la primera vez que lo hacemos con Eduardo con Carlos con Valde ya hace varios años largos años que estuvimos recorriendo inclusive algunos terrenos algunos lugares y demás donde intentar propuestas distintas de modo que esto no viene de ahora como no lo hicimos por diferentes razones no es no es echar culpa ni nada por el estilo sino como no se hizo eso no se hizo no digo en los compañeros no se hizo en el país es que aparecen ahora estos problemas entonces tratemos de evitar estos problemas efectivos y pongámonos a cumplir estas rutas y si no alcanza con que las pongamos en un discurso tenemos que ver de qué modo las vamos construyendo cotidianamente entonces reiterando esto lo dejo de verdad con un abrazo muy grande hacia todos ustedes y en profundo agradecer gracias bueno querido Roberto en nombre de todos como no es posible darnos un abrazo y un aplauso y los compañeros te vamos a estar abrazando con el corazón en estas nuevas formas que no son las indicadas pero son las que hay y la única verdad es la realidad todos nuestros gestos de cariño van hacia vos y vos sabes que cuando iniciamos este sueño de la Universidad Popular Homero Manzi hace dos años en el 2018 hubo gente compañeros que crearon en esta locura que crearon y creyeron y quería invitar si está por ahí el negro de los santos Eduardo Fabiani lo veo y que son los dos impulsores junto con el resto de los compañeros de la agrupación de la agrupación Homero Manzi que siempre le dan bolilla a este loco que está hablando que no necesita salir en pantalla simplemente estamos mostrando el símbolo de una agrupación que lleva 39 años de vida y que hace dos años se ha transformado en esta universidad popular que ha creado un canal que es Televisión del Pueblo que ha creado una red de comunicadores barriales y que lleva uno de los festivales más imponentes de la República Argentina y yo diría casi o más que Cosquín ya que Cosquín se ha transformado en un emprendimiento comercial y la Homero Manzi ha levantado el Festicala el Festival de la Cultura Argentina y Latinoamericana con el esfuerzo el sudor el compromiso de cada uno de sus compañeros y ha sobrevivido 39 años y tiene que ver con mucho de lo que vos planteaste creando poder popular como pudo desde donde pudo y con sus grandes compañeros así que Eduardo Fabiani si querés saludar a Roberto hacer el cierre de la reunión te lo vamos a agradecer compañero Eduardo Bueno el compañero Roberto todos los compañeros que hoy integran este Zoom que verdaderamente nos ha dejado un montón de enseñanzas y un montón de caminos para trabajar en el futuro creo que sintéticamente lo que Roberto nos ha marcado esto es un poco la construcción de poder popular nos dejó muchas ideas como que la organización es la única que de alguna forma nos va a garantizar ir conquistando márgenes de poder para poder revertir esta situación que nos ha generado tantos años de liberalismo económico que nos sojuzga y que nos decididamente nos nos lleva a un camino que genera exclusión y genera para nosotros mayores compromisos en trabajar en derrotar estos males que se ciernen sobre nuestro pueblo por esta concentración económica por este modelo extractivista como bien planteaba alguna compañera que verdaderamente nos obliga a agudizar el ingenio y a profundizar en nuestra organización para poder revertir esta situación y enraizarnos más con nuestros compatriotas para transformar esta realidad que nos sojuga Roberto nos dejás un montón de caminos abiertos para profundizar estas formas organizativas que nos has propuesto que están basadas en tu libro vamos a tratar de ver cómo le proponemos a los compañeros empezar a discutirlo el libro prisioneros de la democracia que vuelca una cantidad de ideas importantes no solo en el tema de la soberanía alimentaria sino en las formas de construcción del poder popular que nos permita transformar esta sociedad yo diría que bueno por las dos horas que hemos trabajado prácticamente que nos has dado tantas herramientas y tantas propuestas y hemos podido participar un conjunto de compañeros que hemos escuchado tus propuestas y a su vez ellos mismos han planteado sus inquietudes que las queremos seguir profundizando y la queremos seguir trabajando para abonar este camino tan importante en la construcción de poder político para nuestro pueblo para la clase trabajadora y todos los excluidos y todos los que necesariamente nos revelamos ante este sistema económico que que se cierne sobre todo el mundo y en particular en nuestra región latinoamérica así que Roberto muy agradecido y vamos a seguir trabajando con vos vamos a buscar formas organizativas para seguir discutiendo y profundizando todos estos temas que se han planteado para viabilizar estas ideas tan importantes en poder concreto y poder encaminar toda nuestra fuerza en torno a modificar desde Almirante Grón y por supuesto a todos los pueblos de nuestro país las formas para poder empezar con este cambio cultural tan importante y necesario para producir los alimentos que necesitamos para construir la fuerza necesaria de tener las ordenanzas las leyes que necesitamos para poder enfrentarnos como bien planteaba los compañeros del sindicato de Salta enfrentarnos a esta estructura de opresión de dominación y que nos sume en 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 formas que que nos impiden un normal desarrollo de nuestra fuerza y de nuestro crecimiento como pueblo así que Roberto muy agradecido yo te te liberaría en función de de todo el tiempo que ya nos has dado y le propondría a los compañeros que brevemente nos vamos a comunicar por este por este espacio y poder seguir trabajando con estas ideas tan importantes que hoy se han desarrollado no sé si algún compañero quiere agregar alguna forma en torno al organizativo despedirse de Roberto si Eduardo yo a los efectos del resto de los compañeros que nos están siguiendo de todo el país y para los que no pudieron ingresar voy a recordarles que ahora vamos a terminar la parte de la grabación de este programa que también lo hemos transformado en programa para que los compañeros lo puedan seguir a través de Facebook en el canal Televisión del Pueblo TVP y también a través de YouTube en el mismo canal TVP la Televisión del Pueblo corto la grabación ahora para que el resto de los compañeros que quieran seguir charlando lo puedan hacer así que en nombre de todos y todas querido compañero Roberto Perdía gracias por esta charla soberanía alimentaria poder local y bueno un fuerte abrazo para todos recuerden la grabación en Televisión del Pueblo Facebook y YouTube muchísimas gracias